Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a la Jornada del Gémen, esta tarde-noche de viernes. Bueno, pues para analizar lo que dio de sí ese encuentro disputado ayer, en la tarde-noche de ayer, por el Real Oviedo en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal B, donde del mal, el menos, ya saben, que rescató un punto en extremis con un gol de Alex Cardero. Golazo, por cierto. Y finalizan los azules de ese modo, bueno, pues la primera vuelta o lo que es antes del parón vacacional. Hablaremos no solo de ese partido, sino un poquito, bueno, pues de fútbol en general. ¿Quién nos acompaña esta noche? Bueno, pues don Eduardo, el Gémen, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, Juan, muy bien, muy bien, muy bien. Todo bien, todo genial. Todo bien, todo bien. Genial. Por el otro lado, Enrique Riestra, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bien. Gracias por estar con nosotros. Y Beltrán, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar por lo que fue el partido de ayer. Geme, ¿qué te pareció? Punto en extremis. Ya, bueno, pues me pareció fatal. Yo no acabo de entender lo de los de Oviedo. Dije que va a subir y creo que va a subir porque el entrenador tiene que cambiar, tiene que cambiar. Oviedo está haciendo arriba, hace un agujero tan reducido, tan reducido, con bastón. Oviedo tiene un equipo para salir a las contras rápido, rápido, hacerlo rápido y no lo acaba de hacer. Yo no estoy de acuerdo en él con tener dos delanteros porque no es que sean dos delanteros que tiene Oviedo, allí metidos en el área, aunque sea. Es que tiene tres defensores, son cinco, y eso es contraproducente. Que metieron un gol, ese guaje que casi nunca juega, porque le echó un par de cojones, dribló de verdad y tiró, porque los demás son incapaces de hacerlo, ¿entiendes? Y después en Oviedo yo creo, dije que iba a subir y creo que va a subir. Yo creo que va a subir cuando haya un poco más de, un poco más, atrás, oye, atrás hay que ser un poco más fuertes. Los dos centrales ayer tuvieron a merced de un rochu que hizo lo que quiero de ellos. Oye, la primera hostia que hay que dar y hay que mandarlo al campo de Buenavista, vete hasta Oviedo en una carrera. Es que no, 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 Oviedo, que es muy atrás, es muy, oye, como hay que ser cuando, hay que ser un poco más agresivo cuando tienes encima unos laterales rápidos, fuertes, que están todo el día dominando en medio del campo, eso es vital a Oviedo. Vamos a ver cómo lo vieron Riestra y Beltrán. Bueno, yo lo vi mal, no me gustó el Oviedo ayer, menos mal, que se sacó un punto y al fin y al cabo no se descuelgan de ahí y de arriba. El Oviedo, y lo llevo diciendo unas cuantas semanas, sale al campo de momento a verlas venir, a ver qué propone el equipo contrario. Y los partidos se ganan desde el vestuario ya, hay que salir a morder, a pelearlo todo, a por el partido desde el minuto uno. Y el Oviedo en los últimos partidos empieza perdiendo siempre y después hay que remontar. Yo creo que eso hay que corregir. Decía el otro día que el Oviedo necesita corregir errores, lo demás lo tiene, pero hay que corregirlos ya, ya no podemos esperar más. Entonces, ahora tenemos un problema para el próximo partido, gordo, gordo, gordísimo. Hablaremos de ello por el tema de las bajas en la defensa, pero vamos a acabar con el partido de ayer, Beltrán. Bueno, yo concretamente creo que el Oviedo ayer cometió el error o por lo menos lo que dice el himno. Yo creo que faltó orgullo y garra. Un equipo muy pasivo, no ganamos una segunda jugada ni por casualidad, muy impreciso también en las acciones, muchos fallos de control. No me gustó en absoluto. Yo creo que al final el punto, creo que fue un premio. No voy a decir que inmerecido, porque bueno, yo creo que el Villarreal es peor que nosotros, o nosotros somos mejores que ellos. Pero bueno, ayer concretamente no se demostró. Bueno, paga una factura, paga un peaje fuerte el relobiedo de ese partido. Va a tener las bajas de Dani Calvo, particularmente creo que mal expulsado, de Bretones y también de Luengo. Con lo cual, sí que hay un agujero. Yo no sé si agujero adelante, como dice el GEME, pero agujero atrás lo va a tener seguro porque las bajas en defensa se acumulan. Van Costas no creo que recupere y Lucas esperemos que sí que recupere, aunque bueno, ayer Viti no lo hizo mal en el lateral derecho. GEME, muchas veces reclamas que hay que dar oportunidad a los chavales de abajo, a los chavales de casa, a los chavales de la cantera. En defensa, ahora sí o sí, van a tener que salir sí o sí. Yo reclamo, qué manera que yo reclame, que no reclame. Yo lo que dije la semana pasada, o hace tres días, creo que dije aquí, que era una vergüenza que el viedo que controla 600 guajes, la de mi madre, y no tiene ninguno para jugar defensa derecha. Eso manda cojones, la organización que lleva lo bien. ¿Entiendes? Tiene cualquiera. Ahora, si tiene ese partido, pues bueno, el viedo puede salvar. Yo estoy, no estoy de acuerdo con, Viti nada más que tiene un sitio. Rápido y agresivo, muy rápido, pues una cosa allí es rápido, para 20 metros, y otra cosa allí para dar 90. Y la defensa derecha no pinta nada. Ayer no lo hizo mal. Tampoco lo hacía, pones a cualquiera de esos dos y ando igual que ellos, eso está claro. O estos dos son un poco mejores que ellos, y esos que tienen 60. Yo creo que estos son más defensas, bueno, con diferencia que fueron, mucho más defensas que lo que hace Viti ahora, no está claro. Este es un poco más serio. Allí abajo, ahí el chavalín ese rizosín que sacaron, que no está mal. Lo que yo una vergüenza es que una cantera que controles tanto, entonces tiene que ser controlado mal, ¿no? Y ya ves que dice, ahora tendrá más ya, ese chaval que defiendo yo de que lo hubiera jugado, que era infantil, lo van a poder jugar, ahí, ¿eh? Riesla, manejas, controlas, sabes de la cantera de Oviedo. ¿Quién hay de centrales en el B que puedan jugar contra la Morevieta, si es que se precisa? Bueno, están yendo convocados, Marco Esteban y Jaime Vázquez, llevan convocados del orden de 6 o 7 veces, o más. ¿Cómo son, como futbolistas? Marco es un hombre que no falla nunca. Tiene una posición en el campo, es rápido, hay que arreglarlo tres veces para poder desbordarlo. Jaime es de otras características, va bien arriba, controla la zona, tiene un pase en diagonal arriba que te la mete con una calidad tremenda. Yo creo que deberían de haber ya jugado algunos minutos y perder un poco de confianza. Ahora, si los metes, es que es su primer partido, van de nuevos, pero bueno, no habrá más remedio que meter a uno, digo yo. Bueno, ¿y llega la oportunidad para la cantera? Bueno, ¿para qué están los filiales, digo yo? Si al final luego nos rompemos todas las vestiduras, no hay valentía, sí, sí admiro a Jaime, concretamente. Si no hay tira de los chavales del juvenil, pues para adelante. Y para eso está la cantera, entiendo yo. O sea que por lo tanto, por lo tanto hay que ser valientes y darles la oportunidad y paciencia, lógicamente. No querramos que el primer partido que se coma en el mundo, hay que dar una confianza a los chavales y seguro que la consiguen enseguida porque yo creo que hay calidad y hay argumentos para apostar por ellos. Jaime, llega el mercado de invierno, que hay que traer, hay que traer, si es que, si hay, vaya, si hay que traer algo, ¿qué hay que traer? Yo creo que el Oviedo no tiene que traer absolutamente nada de nada. ¿Nada? El Viedo tiene suficiente equipo para... Hablan que van a traer a tres, ¿eh? ¿A tres? Sí. Uno para presidente, otro para secretario y otro para qué, ¿para saquero o para qué? ¿Para qué, para qué hace? Exactamente, ¿para qué? No lo sé. ¿Por qué hacen cuantos tres jugadores en el Oviedo? ¿De qué juegan? ¿De qué juegan en el Oviedo? Los que tienen, hay que ponerlos en su sitio a actuar. Sí. Y es que el problema es que no los están poniendo, ¿dónde hay que ponerlos? Nada más, el Oviedo tiene, puede hacer de ser una defensa, pero bueno, desde cuándo se juegan dos centrales ahí estáticos ahí que ni marquen ni nada. Están pasándola entre ellos, joder. Bueno, uno marca y otro a jugarle como libre, ¿eh? Y nada más. Y después tiene unos laterales. Y el Oviedo tiene dos laterales que si ser, porque falta ellos un poco de calidad, pero están estorbando. Son rápidos, agresivos, están todo el día allí. Eso es un peligro constante que tienes. Lo único que hay que hacer es, no el ujero de cerca de la portería cuando está ese bastón. Pues ese bastón hay de dictarlo, para poner al portugués y de ahí a salir y punto, adentro. Porque tiene velocidad, tiene un arranque inicial importante. Y después, oye, los dos de mediocampo o tres que van a jugar, a ver cuándo se alzate, sería vital o una marrasa para mover un poco, tener un poco más de calidad. Y después con lo vato ese ayer, por ejemplo, es que se mete ahí atrás. No, tiene que salir, chico, pero eso tiene que llamarlo entre los dos. ¡Eh, Moreno, sube, hostia! ¿Qué haces ahí? Demasiado atrás, demasiado al lado de Jimmy. Si se va hasta Jimmy, pa... Jimmy es recadero oficial. Y es lo que no entiende la gente ahora en el juego. En medio, sí, eran chavales que están para ayudar a los demás. No van a hacer una jugada de miedo ni nada. Y es para tapar, coño, a donde está Beltrán. Hay que ayudar a Beltrán, pum, aparece por ahí. Aquí vendrá el resto. Hay que ayudar a Juan. Y dice, toma, toma, Juan, tú que juegues mejor. Y eso es lo que hace él. No tiene calidad ninguna, como tiene el Colobato ese, o Santi, o el otro. Pero, tapa, 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 donde haga falta ahí está el recadero oficial. Que lleve, Jimmy, se lleve lo que lleve en el centro defensivo. ¿Se te cae del centro del campo, se vane? Claro, se vane en un mapa, nada. No, no, nada. No, no, nada. Y lo veo con fuerza en el ataque y defiende ni nada. Con jugador corriente y corriente. Nunca va a pasar más de lo que ya, nunca. Bueno, hay que reforzar el resto, hay que reforzar Beltrán. Yo creo que no. Hay jugadores suficientes. Hay que tener a todos conectados. Para que, cuando pase lo que va a pasar al próximo partido, estén todos conectados. No que tengamos 12 o 14 jugadores que están de jugar y los otros que no estén de jugar. No pueden jugar 5 minutos. Hay que darle más tiempo a los jugadores. Alemão no puede jugar 10 minutos. Es que sale a jugar 10 minutos. Es que tiene que jugar medio partido, por lo menos. O 25 minutos. Estar metido. Sale el hombre a querer demostrar en 10 minutos lo que no puede. Como un miura. No. Claro, eso es imposible. Muy bien lo dices tú. Claro, como un miura y encima en una plaza llena de público. Déjalo un sol. Efectivamente. Porque si puede con todo. Si tiene una fuerza de la Virgen. Pero déjalo de mano a mano. No que sal de uno y ¡ras! Y mete otro en la hostia. No, no. Que esté uno ahí como solo. Y vuela. Tiene calidad para hacer eso. Puede ser todo. ¿Opina como ellos que no hay que reforzar o hay que traer algo? No lo sé. Principalmente habría que llevar a debate antes por qué tanta lesión. No sé qué es lo que pasa. Cuidado. El Real Madrid que tiene todos los medios a su alcance. Y los que todavía no se inventaron y tiene una plaga lesión. Y voy más lejos. Ese tipo de lesiones. Porque antes todo lo achacábamos a los campos sintéticos. Esa gente del campo sintético no lo ve. No lo ve, no. Entonces, algo está pasando. No lo sé. Eso ya lo dejo. Reforzarse. Bueno. Es cierto que hay mucha baja. Pero claro. Duros a cuatro pesetas. Pocos. Complicado. Pocos. Complicado. Alguna apuesta. Todo lo que sea sumar y en positivo. Pues perfecto. Pero. Momento de cantera. Momento de apostar con lo que hay que apostar. Vendrán. Esos jugadores. ¿Dónde están? Que los que hay que reforzar. ¿Quién son los que hay que reforzar? Si vienes aquí. Y cobren la de Dios. Vas a Castilla. Y van a ver un joder con jugadores que cobren. Adivino la madre. Cobren más un jugador de Castilla. Que todo lo viendo juntos. Ya estás. Sí. Pero es otra política que hay ahí. Y en el Barcelona B. Ah. No, no. En filiales jugadores con 24 y 25 años. Hablo de los de arriba. ¿Qué hacen con 24 y 25 años jugando en un filial? Bueno. El Villarreal tiene en el filial gente con 28. Claro. Tiene un tíberos ahí. Por salvar la categoría. Pero es que ese equipo no debiera estar en el fútbol profesional. Yo entiendo. Yo me niego a que los filiales jugadores estén en el fútbol profesional. Porque están adulterando la competición. El Villarreal no va a ascender nunca a primera división. Por lo tanto, ya puedes jugar. Y cuando empiecen a faltar partidos, el que va a jugar, el que se la juega. Y que no sé qué. Yo entiendo que los filiales no pueden estar en segunda división. Esa es mi forma de pensar. No sé si he acertado o equivocado. Pero si es mi opinión. Sí, sí. Si es mi opinión. Y bueno. De hecho, creo que por dos veces, dos filiales ganaron la liga de segunda. El Bilbao Atlético y el Castilla. Creo que fue. Y todos vimos una final de la Copa del Rey-Real Madrid-Castilla. Efectivamente. Descafinada, lógicamente. Totalmente. Yo me tocó, con el colegio de entrenados, me tocó vivir dos finales en vivo de la Copa del Rey. Pues, menos mal que no me tocó ver. Porque eso sí que sería una final, una fiesta del fútbol. Una final descafinada. Sí, totalmente. Jeme, ¿es difícil mover de la plaza a un veterano, a un jugador veterano? ¿Hay que hablar y hablar y hablar mucho con él o hay que llegar y decir hasta aquí? No, oye, eso depende de los entrenadores. Si a Jemelu le costaba menos que a un pastel de la puerta en colación. Oye, nada, hostia, conmigo no se jugaba ni en broma. Pero ahí ahora ellos tienen poder, ¿eh? Que ellos los dejen. Oye, si delantero, ellos cuesta quitar. Así, por ejemplo, yo ese entrenador lo veo perfecto. Andando, gobernando, quieta, ahí, ya. Lo vi, lo vi ayer. Yo estaba fijándome con ellos, coño. Con Genio, con gana, con tal. Pues llega el momento, eso tiene que verlo. Un chaval joven, tiene que estar preparado para decir, oye, Moreno, me estás... Tuviste ayer el gobierno en defensa, pasábensela entre ellos. No, hombre, no, usted coja y castigue. Y aquel rubio que había ahí podía más que él. Y estás viendo ese, ¿cómo se llama el sí veterano del Villarreal? Contiveros. Contiveros. Oye, no, vete a poner, arrímate ahí, que no lo dejo, que se me cago con tu puta madre, te cojo. ¿Entiendes? Claro, y ahí, eso, 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 yo el entrenador. Oye, Tico, vete a poner allí, vétalo, tú de verdad. ¿Eh? No, claro, si vas allí, andame pasándose la toma, toma, entra, pasa, juega, toma, atras. No, los defensores y tampa un poco más. Sí. Llegar un poco más, ser más agresivo. A todos, y el fútbol, no hicieron más la presión, no hay nada. Y es lo que, fue siempre el fútbol. Bueno, el punto, se hace bueno con los resultados que se han obtenido en casa. El próximo rival es el Amoravieta. El Oviedo continúa con esa media inglesa de cada seis, saca cuatro. ¿Alcanza para llegar? Es que, es que si, si en vez de ganar fuera solo empata, está obligado a ganar todo en casa. Todo. En casa está fuerte. Ganando en casa todo y empatando fuera se puede llegar. Pero si no se suma de tres de vez en cuando fuera, es muy difícil llegar ahí arriba. Muy difícil. Porque algún partido perderemos en casa, como todo el mundo. Como lo pierde el Madrid o el Barcelona o quien sea. Bueno, esos pierden menos, sí. Y entonces, cualquier día viene uno y te pinta la cara y te gana. Yo ayer estuve viendo el partido del Racing de Ferrol. Oye, jugadores trallaos en segunda B y en tercera. Por ejemplo, este que estuvo en el Sporting Helades, López, le costó salir. Jugó en tercera, ha cedido cuatro o cinco temporadas. Ahí los tienes. No hace falta ir a primera división. No hay uno que cobre siete millones de euros. No, no, no. En segunda B hay jugadores con calidad suficiente para esto. Hay que sondear el mercado, tenerlo siempre en el archivo y tirar de ellos. ¿Cómo se llamaba aquel, Quique, el que jugaba este año en la Copa, en el Entrego? ¿Cómo se llamaba aquel que jugó en Oviedo? Ah, Arias, 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 el que jugó en el Áviles. ¿Ales Arias? Sí. Hostia. Es un jugador que tiene mucha calidad. Es suyo a jugar. A jugar ya de frente. Venga, juega más que tú lo vio dos juntos. Joder, no. Fue un pájaro de la Biblia. Pero un jugador... Está jugando... Bueno, ¿alcanza Beltrán con lo que se está haciendo o no alcanza? Yo creo que no. No creo que no porque, lo que comenta Riestra, algún día en casa nos va a costar y vamos a fallar. Es la segunda división. En la segunda división estamos hablando de la Morevieta. La Morevieta nos pone colorados aquí el domingo. Llegó a Gijón y empató. Correcto. Correcto. Empata aquí, adiós. Es complicado. Yo entiendo que hay que salir, de momento hay que salir a ganar. Ahora, si salimos a especular, ya, problemas. Hay que señalar, este entrenador sale siempre a ganar. Este no especula, no hace por el otro. Sí, pero a los jugadores me da la sensación de que hay que espolearlos un poco más de salida porque salen con una caraja que cuesta goles. Bueno, vamos a ver. Yo no estoy muy de acuerdo con Beltrán ni con esto. Yo creo que el Oviedo va a subir. Porque el Oviedo hay que confiar también. En que, si Costas va a jugar, si Costas es un central bueno, con Costas no se anda enredando como con estos. Sí. Aunque si menea. Y además la saca jugada perfecta. Puede salir Luis Luis, un poco más atrás, como fuese de Libre, sería un jugador vital. Pega la pelota, tiene fuerza. No corre mucho, pero está en su sitio, allá atrás. En el medio campo. Y siempre hay que tener... Pues claro, yo cuando hablé del Oviedo que iba a subir, contaba con que ese Colacao, como se llama, con los vatos, como se llama, igual. Santi y Camarasa, pues aporte lo que se espera de ellos, tío. Ahora si llevan todos los años en la caseta, ¿qué cojones pinten ahí? Yo os hago una pregunta a vosotros. El Oviedo, para estar arriba, ¿creéis que genera lo suficiente ofensivamente? Ofensivamente, cuando salgan esos, pues les contaba. Que sí, porque el Oviedo tiene una virtud, que no la tienen los demás. Juega peor que los demás. Pero las veces que, cuando ese Viti en la banda derecha, y era hostia, les componen a los equipos. Y igual que el otro guaje, defensa izquierda, no centra bien. Claro, si centrase bien, entonces no estaban en Oviedo, estaban en el Ciclis, por descontar. Fijo, entiendenlo, pero están constantemente los laterales hostias, que vienen como leones. Por eso hacía falta un poco de luchín. Y, bueno, tráela para acá, porque vamos a jugar a poco, meterle. No más, poco, poco, no mucho. Sí, el Oviedo llega... Tengo otra cosa que no tiene el Valladolid, ni eso. El Oviedo llega muchas veces ahí. Lo que pasa es que ese centro del área está como muy poblado. Como muy poblado. Yo creo que hay que entrar un poco más desde atrás, ¿no? Por eso, por eso. Eso lo estáis diciendo perfecto. Está muy poblado lo que lleve el área. y si haré que y vosotros jueguéis los dos de centrales joder y además David calla pero también llegábamos vosotros vosotros puchillos de comer para arriba pero Jeme afeitaban ellos dos o pasaba el balón o pasaba el hombre pero los dos ni paisano ni balón ni su puta madre era así Royestra era así yo no estoy de acuerdo con él yo creo que ahí era muy no no yo creo que era muy inocentón patadas patadas pocas patadas pocas no creo que patadas intencionadas sinceramente no 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 ni intencionadas ni sin intención yo creo que me gustaba jugar al fútbol tenía mis virtudes tenía mis secudillas ya no no hay que ser descontundente por decirlo de alguna manera nunca me expulsaron nunca fui de tarjetas no hay por qué expulsar a nadie yo no aquí no dejen que haya que expulsarse dije que hay que hay que ser fuerte en el cielo por el contrario si no hace la gala se lanza punto y va el paisano a la escala fuera ahí está Jeme quiero preguntarte también hablando de fútbol en general un poquito quiero preguntarte finaliza el año también para el Sporting ¿cómo lo ves? porque últimamente está empatando mucho no está tan fuerte como estaba bueno yo veo el Sporting bien bien pero tiene uno que es superior a todo pero bueno cuando manda no va a dar un rendimiento pasado el del Villarreal yo soltaría algo en la punta y entonces ahí a lo que posiblemente tenía que decir oye el Sporting igual yo capaz de subir con este pájaro ese de media punta en el segundo delantero ¡buah! peligrosísimo porque tú consideras que pegado a la banda es fácil de marcar claro no tienes aquello meteslo allí y después en el Sporting hay una cosa que me ha extrañado en los últimos partidos ha desaparecido Roque Mesa para mí Roque Mesa si el Oviedo llega a tener a Roque Mesa madre mía sí, claro yo no lo cambio por Santi Cazorla no, pero en el puesto donde juega Roque Mesa Roque Mesa más atrás ¿por qué lo cambio? te lo digo ¿por qué lo cambio? de medio defensivo que además medio defensivo que sale el tío sale sería el puesto de Jimmy pero con más calidad a la hora de terminar es un crack ese tío en todos los sitios donde ha jugado ese Jimmy es muy bueno para mí porque trabaja mucho y trabaja siempre se está entorbando y haciendo y es recadero recadero muy importante en el fútbol eso bueno que no quiero admitir que lo admitan que no pero este además es duro bueno bueno dices que viene de recadero pero yo creo que en el Sporting más bien él cree que viene como ingeniero lo que dices tú es un muy buen recadero al margen de esto que les preguntaba de Sporting ¿están viendo algún equipo en segunda división muy superior a los demás o ven una igualdad o ven una igualdad muy clara entre todos los equipos? no yo no veo ninguna seguridad no acabo de ver los ves que jueguen pero falta ellos esa aunque el Oviedo tiene una cosa que no tienen ellos velocidad por ahí por abajo corren como pollo sin cabeza y esto los demás quieren adornar y terminarles lo que hablaban estos dos de a mí me está gustando muchísimo y creo que tiene muchísimo mérito concretamente los dos Racing los dos Racing los dos Racing van a dar el de Santander me encanta precisamente porque el entrenador es muy buen amigo mío buen entrenador y y llegó al fútbol a este fútbol porque lo subimos nosotros arriba si no no se acordaba nadie en el Sporting infantil de él pero bueno y luego el Racing de Ferrol también con el entrenador con un ex futbolista del Oviedo Cristóbal nos está haciendo de maravilla bueno están ahí están ahí están ahí como estamos en estas fechas que estamos quiero preguntarles también en el fútbol de primera Géme ¿puede aguantar el Gerón ahí o oye yo te voy a decir la verdad por ante Dios yo quedé asustado de lo que he jugado el Gerón el Gerón suelo como yo veo muchos más partidos de todos los de segunda para no equivocarme pues vengo aquí hostia entonces los de primera tengo que verlos a lo mejor a cuatro horas más tarde o tal alguna que no veo pero pero un día vino a jugar y llamé todo a a Malino dije oye pero esto es verdad esto es de Girona como están jugando yo quedé asustado cuando jugaron contra el Barcelona le metieron un mocazo Es una calidad Claro, ahí hay mucha calidad y hay mucho peixano y hay todo Yo creo que al Girona no lo van a dejar ganar la Liga No porque no lo gane el Girona, sino porque no lo van a dejar ganar la Liga, y si no ya a la larga A la larga, Beltrán, al Girona No quiero pensar como piensa Riestra porque yo quiero defender un poquito más a los árbitros Yo quiero defender un poco a los árbitros porque no toda la culpa siempre son de ellos Yo creo que el futbolista cada día está más amanerado, cada día hace más trampas y lógicamente las imágenes de televisión los están detectando continuamente y nadie se mete con esas cosas Pero el Girona creo que el mérito es enorme pero sobre todo hay una persona que es el entrenador La personalidad que tiene ese entrenador el equipo lo armó él y el equipo está dando no creo que le vaya a alcanzar el Barcelona da pena verlo porque el Barcelona da pena verlo pero bueno, al final es el Barcelona y tendrá que espabilar de alguna manera y el Madrid es el Madrid Si dudo ya del Atlético Madrid que va y viene pero lo del Girona sinceramente me quedo con una palabra con una persona que es el entrenador Pero por ejemplo ayer jugó para ganar ayer que lo vi yo Sí Juega siempre para ganar Pero no ganó Bueno Y cuando tú quieres entrar arriba no llevo nada tienes que hay que ganar porque encima jugamos para ganar y no ganó Y el Madrid ganó al final Y el Madrid sin merecer los cojones ganó El Madrid faltaban 8 jugadores y los 11 que estaban jugando eran todos internacionales Una cosa son plantillas de 22 de 24 tíos y otra cosa son una plantilla de 18 Pero yo lo que te estoy diciendo es que ese equipo el partido que yo lo vi jugar no lo vi jugar al Madrid ni a ninguno como jugó el Girona Nunca lo vi a ninguno Correcto Bueno señores antes de despedirnos y desearles Feliz Navidad Hay una cosa que no tocamos y quisiera tocarla muy rápidamente porque ya me apuran con el tiempo Vamos a ver El tema de los árbitros Ayer el árbitro concede de alargue no sé si eran 5 o 6 minutos ¿Vale? Desde que ya pasa hay aquella falta donde echa Dani Calvo mal echado Permite que se tire la falta y si te meten un gol en esa falta Y el otro día con el Elche Sebas Moyano solo avanzando hacia la portería 5 segundos Y pita al final Los árbitros este año están yo no sé si es que todavía les pesa todo lo de negreras tan nerviosos o qué pero están fatal fatal del todo Coño algo tendrá que haber porque no sé nadie o no tienen un apoyo correcto de de los jefes o alguien que los árbitros está pitando fatal 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 Tú calcula por un momento la jugada esa de Moyano contra el Elche pita cuando ya vas solo no hay ni portero ni nada y si necesitas ese gol por balaveraje contra el Elche para subir ¿qué pasa? ¿qué pasa? Bueno pero vamos a ver yo quiero defenderlos hay veces que hay acciones que son indefendibles ¿y el gol contra el Racing? si lo necesitas esos dos puntos pero esta es todavía más clara porque vas pero pero insisto yo quiero defendernos correcto insisto nuevamente hay veces que son indefendibles pero es que siempre hablamos del arbitraje pero luego no nos acordamos del delantero ese y si perdimos la liga como Yuki por fallar un penalti y al final en vez de meternos todos contra él vamos y lo apoyamos un futbolista un compañero acabas de fallar un penalti acabas de fallar un gol y lo que vas es animar para la próxima no sé qué más y el Granada y el Granada bajó porque Molina falló un penalti en el último minuto correcto y no quisimos no vamos a enterrar a Molina pero al árbitro si lo enterramos porque cambiamos automáticamente esos 90 minutos o esos 38 partidos de liga en una acción de un partido en un minuto la culpa ya de yo del árbitro completamente de acuerdo lo de los árbitros bueno como hay que terminar mira yo quiero que el entrenador se cambie un poco de los chinges de esos dos jugadores porque el Oviedo va a subir ojalá 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 no es fácil pero tampoco es fácil tampoco es fácil para los otros tampoco es fácil para los otros no hay nada me gusta como juega hacia adelante siempre buscando la porcelia crea un montón de ocasiones un montón de ocasiones el cambio está claro que el cambio es brutal cambio brutal y por lo menos ahora no te duermes que también es importante aquellos entrenadores que tuvo la vida había que matar pero hay un hándica que pesa pero aquí matamos a los entrenadores o a los que ficharon a los entrenadores hay un hándica que pesa y es que con el entrenador anterior en 15 puntos había un punto el Zaragoza nos sacaba 14 puntos y para recuperar toda esa puntuación hay que remar mucho bueno llegamos al final vendrán muchísimas gracias a vosotros feliz navidad felices fiestas lo mismo felices fiestas felices fiestas feliz navidad gemen salud salud feliz navidad vale a todos y en esa carta particular de papá noel y de los reyes ya saben que el gemen pide que va a subir el oído y el gemen como tú dices y no te equivocas no no se equivoca perfecto como dice la película de napoleón de rai del scott cuando cometo horrores pido disculpas el tema es que nunca cometo horrores bueno pues ese es el caso de gemen hablando de fútbol muchísimas gracias a los tres con nosotros muchísimas gracias a ustedes por estar una semana más con nosotros el lunes tendremos programa de juego de dos equipo y afición será el lunes a las 10 de la noche hasta entonces gracias por su atención y muy feliz navidad para todos a las 10 de la noche a las 10 de la noche a las 10 de la noche las 10 de la noche